Guapo, guapo Marri Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo entregar Porque el otro día contigo yo no me quise pagar Si sacas una escopeta no vayas a disparar Y yo me mato corriendo sin que tengas que tirar Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo Yo no soy guapo, señor, yo no soy guapo Ahora no puedo bajarme porque acabé de almorzar Y yo, luego tampoco me pago porque me voy en pangar El que dice yo soy guapo siempre tiene que pelear Y yo que no digo nada, no me tengo que bajar Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo Yo no soy guapo, señor, yo no soy guapo Yo no soy guapo A mi pelear no me gusta tu vez Yo no soy guapo Oye, no me hagas pasar un mal rato, no, no Yo no soy guapo Caballero, yo no quiero que nadie me dé un galletazo Yo no soy guapo Yo me paseo por los sitios, tú ves Yo no soy guapo También paseo por Tepito, nene Yo no soy guapo Y ahora viene el tífalo Y yo me arrebato Bueno, 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 nada más Y ahora viene el tífalo ¡Oye! ¡Aguacera! ¡Aguacera! Yo no soy guapo ¡Oh, no, 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 no Yo no soy guapo Caballero, yo corriendo le gano hasta un gato Yo no soy guapo Guapo, yo no soy, yo no soy, yo no soy guapo, no, no Yo no soy guapo Te repito, pelear no me gusta, no, no, no Yo no soy guapo ¡Que no!